Muy buenos días, Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En la mañana de hoy nos corresponde informar sobre las conclusiones, resoluciones, sobre el desarrollo de la segunda fase de la 16 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela, PSB, Alberto Lovera, la cual se desarrolló el pasado domingo 17 de marzo del 2024, con la finalidad de abordar el análisis de la situación nacional e internacional, el nivel de las luchas actuales de los trabajadores y las trabajadoras y del pueblo venezolano, su resistencia y reacción frente a las políticas neoliberales al servicio del capital que aplica el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, como lo caracterizamos, la cúpula del gobierno Pesud, en alianza con los otros sectores burgueses que se identifican con la oposición de derecha y con quienes coinciden en un pacto de élites para imponerle al pueblo venezolano una política neoliberal que reduce salario, que liquida derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que en el caso del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, además, frente a las respuestas de los trabajadores y las trabajadoras, frente a las respuestas del movimiento popular, reacciona con una línea autoritaria de represión selectiva que golpea las luchas y los luchadores sociales y frente a la cual también se pronunció nuestra 16 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Es importante señalar que la 16 Conferencia Nacional del PSB, o mejor dicho, las Conferencias Nacionales del Partido Comunista de Venezuela, son las instancias luego del Congreso Nacional de máxima dirección de nuestro partido. Son las que tienen que ver con el análisis de políticas concretas y también con el tema de la elección de la candidatura presidencial del Partido Comunista de Venezuela. Esas no son decisiones que adopta ni un buro político, que es un organismo de dirección colectiva, ni un comité central, que es el órgano de dirección máxima del partido entre Congreso y Congreso, y mucho menos una secretaría general o un presidente del Partido Comunista de Venezuela. Aquí en el Partido Comunista no se dice lo que diga Figuera o lo que diga Perfecto Barón, sino lo que diga los organismos colectivos de dirección del PSB y lo que estaba reunido precisamente entonces este domingo, el día de ayer, 17 de marzo del 2024, fue esa instancia máxima de dirección. La Conferencia Nacional del Partido que contó con la participación del 89% de las delegadas y delegados electas y electos en las células del partido, integrantes del Comité Central, otros y otras, miembros del Consejo Central de la Juventud Comunista, es otro grupo de delegados y delegadas. Esa instancia fue la que trabajó el día de ayer todo lo referente al análisis de la realidad nacional. También tocó la situación internacional y todo el cuadro complejo de desarrollo de las contradicciones entre los intereses de los pueblos y de los trabajadores frente al gran capital y de las propias confrontaciones de las grandes potencias capitalistas e imperialistas en una lucha por un nuevo reparto del mundo. También evaluamos ese cuadro internacional, la situación que se presenta con el pueblo palestino, la política de genocidio que ejecuta el Estado sionista de Israel de masacre contra un pueblo, de liquidación de una cultura, frente a lo cual también el Partido Comunista se ha expresado de manera consecuente y reiterativa, condenando esa política y exhortando a los pueblos del mundo y a los gobiernos a pronunciarse y a actuar en consecuencia. Un genocidio de cara abierta frente al mundo y ocurre hoy en el siglo XXI y no hay una respuesta de las instituciones internacionales que deben velar por la paz y la seguridad de los pueblos. Es necesario cambiar esa realidad, es necesario que los pueblos puedan lograr un cambio en la correlación de fuerza mundial que permita la defensa de los derechos de los pueblos. La conferencia nacional, como ya lo señalamos, la segunda fase de la 16 conferencia nacional del PCB Alberto Loviera, realizada el día de ayer, domingo 17 de marzo del 2024, evaluó la situación nacional caracterizada por el creciente deterioro en las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo en general, como resultado de la continuidad de las políticas neoliberales del gobierno de Nicolás Maduro y su estilo autoritario de gestión, que profundizan la distribución desigual de la riqueza socialmente producida y descargando sobre el pueblo trabajador todo el peso de la crisis capitalista y de las criminales sanciones imperialistas mientras protege las ganancias capitalistas y los privilegios de las élites mafiosas. Otro rasgo distintivo que consideró la 16 conferencia nacional en el momento actual es la continuidad del pacto de élites que facilita la preparación de unas elecciones presidenciales signadas por maniobras antidemocráticas, urdidas por la cúpula gubernamental y respaldadas por sus cómplices de las oposiciones de derecha, tanto la progringa como la colaboracionista, con la pretensión de perpetuar en el poder a Nicolás Maduro y su camarilla, o abrirle espacio victorioso a la fracción burguesa opositora, aun cuando ambas tienen el rechazo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Intentan imponer un escenario electoral falsamente polarizado que excluye de la confrontación política electoral a las corrientes de izquierda. Esos fueron elementos que consideró la conferencia nacional y continúa señalando la intervención judicial y administrativa de numerosos partidos políticos, las inhabilitaciones discrecionales, las amenazas, persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales, activistas sociales y políticos, las trabas y obstáculos para el registro de nuevas organizaciones políticas y para la inscripción de candidatos y candidatas por iniciativa propia, en abierta violación al ordenamiento constitucional, el registro exprés de partidos políticos afines a la alianza que encabeza el gobierno PESUC y la oposición colaboracionista, junto a la designación de rectoras y rectores del CNE, abierta y mayoritariamente identificados con el PSU, tienen el propósito de propiciar la fragmentación de las corrientes opositoras, a la vez que anula la participación de la izquierda revolucionaria en el proceso electoral, promoviendo la abstención masiva que le asegura una victoria pírrica e inmerecida a la cúpula traidora del PSU. Es en ese contexto entonces que se desarrolla nuestra conferencia nacional y en virtud de estas consideraciones, que además tuvo en cuenta todo el tema de la política de judicialización, de criminalización, de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, como ya lo señalamos, y la eliminación de conquistas laborales como el salario, digno, suficiente según la canasta básica tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base a estas consideraciones, la segunda fase de la 16 conferencia nacional del PSB, Alberto Lovera decidió. Primero, reiterar la solidaridad del PSB con las trabajadoras y los trabajadores, activistas y luchadores sociales y políticos presos por luchar, exigimos su inmediata libertad. Segundo, continuar fortaleciendo el proceso de amplia unidad de acción de masas que tiene como centro la articulación y coordinación de los movimientos obrero-sindical, comunero y popular para enfrentar la política al servicio del capital que ejecuta el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y la cúpula del PSU, a la vez que demandamos el restablecimiento de los derechos laborales de la clase trabajadora, en particular el aumento de salarios y pensiones indexados a la canasta básica tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, fortalecer la política de reagrupamiento de fuerzas del campo popular auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialistas y revolucionarias que avanza con la creación del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y la construcción de la coalición social, política, cultural y electoral Encuentro Popular Alternativo EPA. Cuarto, reiterar la condena y rechazo al asalto de intervención de que ha sido objeto el Partido Comunista de Venezuela y sostener las acciones políticas, jurídicas, propagandísticas y de masas que se han venido cumpliendo a nivel nacional e internacional hasta lograr la restitución de la personería jurídica del PSB a sus legítimos militantes. Quinto, expresar el rechazo y condena a las recientes decisiones del CNE que limita la participación política electoral, tanto las que se derivan del cronograma electoral como las recientes inhabilitaciones aplicadas a numerosas organizaciones políticas, a las organizaciones políticas. Vaya nuestra solidaridad con estas organizaciones recién inhabilitadas e intervenidas por vía administrativa y o judicial, así como las que también anteriormente han sufrido dicha agresión desde el aparato del Estado. Sexto, proponer al conjunto de las organizaciones y movimientos políticos excluidos del sistema político por decisión arbitraria, autoritaria e ilegal del CNE o el TCJ, hacer un esfuerzo por encontrarnos para avanzar en la articulación y defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente en este caso en lo que concierne a los derechos a la participación política y electoral y al protagonismo social. Sexto, ratificar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina y reiterar nuestra condena a la masacre genocida que en su contra comete el Estado sionista de Israel y a la vez aprobar la ejecución de una campaña nacional que desenmascare el carácter racista, expansionista, colonialista y genocida de la ideología sionista, así como su condición de instrumento al servicio del imperialismo. Por último, la octava resolución es proponer al pueblo venezolano, en particular a sus clases trabajadoras y a las fuerzas aliadas del campo popular auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialistas y revolucionarias, la candidatura presidencial del periodista Manuel Isidro Molina. Esta candidatura del periodista Manuel Isidro Molina, quien además de periodista tiene una larga trayectoria en las luchas de las trabajadoras y los trabajadores, de la prensa, quien ha ejercido funciones de dirección en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y en el Colegio Nacional de Trabajadores de la Prensa, quien ha sido parte de las luchas del pueblo venezolano en defensa de sus derechos políticos, sociales, culturales, laborales, de los pueblos indígenas, de la naturaleza, de los derechos humanos. Bueno, esta candidatura la inscribe la 16 Conferencia Nacional del PSB Alberto Lovera en una línea de continuidad de las luchas por los derechos del pueblo. No es una candidatura solo para hacer presencia en el proceso electoral presidencial, sino es una propuesta para avanzar en el proceso de acumulación de fuerza, de acompañamiento e impulso de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, de los campesinos y las campesinas, de las comunidades y los pueblos indígenas, del movimiento popular en general, de las mujeres, jóvenes, estudiantes, de los profesionales y las profesionales técnicos de todo nuestro pueblo, de la intelectualidad, que sea capaz de identificarse con una salida democrática, popular, frente a la catástrofe nacional de la cual son responsables, tanto la fracción burguesa que dirige el país desde Miraflores y las otras instituciones del Estado venezolano, como las fracciones burguesas, que desde la oposición han promovido líneas de intervención y de agresión extranjera contra nuestro país. Es una candidatura que irrumpe para enfrentar a los polos del desastre nacional, para proponerse unir a las diversas corrientes populares, auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialistas, revolucionarias, que vienen surgiendo como consecuencia de la crisis política, social, económica, cultural y moral en la que se encuentra nuestro país. Es una candidatura para renovar la confianza en las propias fuerzas de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Es una candidatura para elevar y recuperar la dignidad de nuestro pueblo, frente a quienes nos agreden diariamente e intentan llevarnos a situaciones de violencia, de abstención, de fragmentación de las fuerzas populares para seguir reinando y seguir aprovechándose de los espacios de poder y de gobierno para su enriquecimiento mientras nuestro pueblo continúa en la miseria. Esa es la candidatura, Manuel Isidro Molina, que aprobó la 16 conferencia del Partido Comunista, la cual estamos convencidos se sustentará en una propuesta programática, en un compromiso programático, no solo con el PSV, sino con el país que nos garantice que una victoria electoral el 28 de julio o posteriormente, porque también nos inscribimos en la propuesta de posponer por cuatro meses el proceso electoral que ha sido diseñado de manera restrictiva, que ha sido diseñado bajo una concepción de proceso electoral controlado por las altas esferas del gobierno y que nosotros demandamos su posposición para que pueda haber una apertura realmente democrática y participativa de las distintas corrientes del pensamiento político y social venezolano. en ese contexto se inscribe para la conferencia nacional la candidatura de Manuel Isidro Molina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Alberto Lovera, que sesionó este domingo 17 de marzo en la sede de Cantaclaro, la sede nacional del PCB, el PCB Dignidad, el PCB de la Historia, el PCB nacido en 1931 y el PCB que el madurismo no podrá enterrar. Eso es demasiado importante. Asumimos el compromiso de esta candidatura presidencial como herramienta para la unión de una mayoría suficiente del pueblo venezolano para triunfar en la elección presidencial del 2024. Base fundamental es la trayectoria común de defensa de los anhelos del pueblo, de defensa de los derechos del pueblo. El recorrido común de dignidad, anticorrupción, de honestidad y de servicio a la patria, servicio a los más débiles, servicio a nuestro pueblo. Eso nos une y une a muchísima gente en Venezuela que no acepta el actual estadio de depredación moral, que no acepta la conseja de que la política es sucia, de que la política es corrupción, que la política es aprovechamiento de lo público, que la política como está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el PCB y sus satélites, es una herramienta apenas para el enriquecimiento ilícito, para el disfrute de los recursos de la patria, que son recursos del pueblo, para beneficio personal, beneficio grupal y que nos ha traído por este camino de indignidad y este camino de desestructuración de las instituciones, desestructuración de la sociedad venezolana, desestructuración incluso de la familia venezolana. Para el movimiento popular alternativo, nuestra candidatura presidencial es esencial para unir, es esencial para dotar al pueblo venezolano de una perspectiva de esperanza, realizaciones justas, realizaciones valientes, realizaciones a fin de cuenta, como lo decimos en nuestro lineamiento estratégico, para la reconstrucción integral de Venezuela. Esa reconstrucción integral de nuestra patria y de nuestra sociedad comienza por la reconstrucción moral y ética de la nación. Creo que el Partido Comunista de Venezuela, hoy agredido judicialmente por el gobierno de Nicolás Maduro, es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de honradez y es un ejemplo de compromiso histórico por la felicidad de nuestro pueblo. Este respaldo de la Conferencia Nacional Alberto Loera nos compromete, personalmente para mí, es un compromiso histórico, me honra y se los agradezco. Juntos, impulsaremos la consolidación de la coalición político-electoral, Encuentro Popular Alternativo, EPA. Igualmente, desde el campo social, impulsaremos también la consolidación del Encuentro Nacional de Defensa de los Derechos del Pueblo. Es una línea de acción común que tiene que estar llamando la atención de la inmensa mayoría nacional que hoy está abandonando las bases del gobierno y está abandonando la mentira y la manipulación de los sectores de la derecha fascista, de la derecha proimperialista, que junto con el gobierno han coincidido para convertirse en los grandes dos cómplices de la destrucción nacional. Este objetivo lo hemos asumido al menos desde junio del 2022, desde cuando el Movimiento Popular Alternativo emprendió un esfuerzo, modesto esfuerzo, esfuerzo compartido, esfuerzo solidario, esfuerzo fraterno, para unirnos. Para unir a lo mejor de Venezuela, por encima de sectarismos, por encima de manipulaciones odiosas, tendiendo a lograr esa convicción de que no podemos resignarnos a vivir como nos tienen viviendo. En la sobrevivencia, en la injusticia, en la inmoralidad, en el abuso de poder, el violentismo irresponsable. Acciones que rayan en la antipatria, rendidas a gobiernos extranjeros, vulnerando la soberanía e independencia nacional. Este es el camino que señalamos conjuntamente. Al escuchar las resoluciones de la conferencia nacional del PSV, nos sentimos satisfechos desde el Movimiento Popular Alternativo porque podemos suscribirla. Coincidimos en esas interpretaciones, en esos análisis y en esas decisiones, convencidos de que muchísima gente, muchísimos y muchísimas compatriotas están pendientes de este paso histórico que ustedes han dado ayer y que estamos dando conjuntamente hoy a través de los medios de comunicación. Seguro estamos de que enrumbaremos a la mayoría nacional suficiente por la vía del triunfo electoral en el 2024. Esto, aunque contradiga las líneas fundamentales de la pretensión de reinstalar el bipartidismo en Venezuela, debe ser el objetivo mancomunado de quienes no aceptan el fracaso gubernamental y tampoco aceptan el fracaso opositor. Esa mayoría está pidiendo liderazgo, está pidiendo una nueva política. Tiene en duda, sabiamente, la trayectoria de los politiqueros en Venezuela. Los está acusando, los está rechazando y hoy en día los detesta. Ese es el camino conjunto. Así asumo esta candidatura presidencial, que tendremos que consolidar aceleradamente para inscribirla ante el Consejo Nacional Electoral, a pesar de los atropellos, a pesar de las restricciones, y estamos seguros que lo vamos a lograr. A quienes han roto con el sector gubernamental, por razones obvias y muy merecidas además, y a quienes han roto con los esquemas del factor opositor también fracasado, pues le decimos, aquí hay confianza, aquí hay disposición y aquí hay responsabilidad. El compromiso va a nuestros lineamientos estratégicos, a los ejes fundamentales, comenzando por la defensa de los intereses de la mayoría de nuestra población, hoy empobrecida y traicionada. Nos declaramos defensores del salario de los trabajadores y trabajadoras venezolanos. Nos declaramos defensores de los derechos legítimos de los trabajadores jubilados y los trabajadores pensionados. Hoy prácticamente tirados al hambre, la desesperación, la enfermedad y la muerte prematura. Nosotros unimos nuestro compromiso al desarrollo autónomo, independiente y futurista de Venezuela, con el peso fundamental de las organizaciones laborales, de las diversas formas de organizar los esquemas de producción, desde las microempresas hasta las cooperativas y las etapas asociativas en términos de consejos comunales, comunas, organizaciones vecinales, organizaciones culturales, organizaciones ecológicas, que tienen un peso decisivo en el futuro del país. Venezuela tiene que retomar la senda constitucional, rescatar los derechos de ejercicio político democrático establecidos en la Constitución. Ese es un compromiso base para la pluralidad y el desarrollo armónico de las discusiones de la realidad política venezolana. Lo hacemos con la gravedad de la convicción de que vivimos una tragedia histórica. Esa tragedia histórica no cayó como la lluvia. Esa tragedia histórica que sufrimos en nuestras casas, que sufren nuestras familias viendo más de siete millones y medio de compatriotas en el exterior, tiene culpables. Y los vamos a seguir denunciando y los vamos a seguir señalando porque quienes han sido cómplices de la destrucción nacional no tienen derecho a seguir gobernando Venezuela ni tienen derecho a recibir la confianza popular para acceder al poder en Venezuela. Este compromiso es firme. Este compromiso es valiente. Este compromiso es igual al nivel de anhelo y exigencia popular que revela que las venezolanas, los venezolanos, no aceptamos y no queremos seguir viviendo, prácticamente sobreviviendo en estas condiciones detestables de vida a las que no ha traído un gobierno ladrón, represivo, negador de las libertades democráticas y el ejercicio de lo público, como es el gobierno de Nicolás Maduro, el PCV y sus satélites, y como es esta realidad adversa que también han contribuido determinantemente a gestar los factores violentistas de la oposición, afectos a los intereses de las fuerzas del capital en detrimento de los intereses de las mayorías nacionales. El camino lo está señalando el pueblo. Más del 60% de las venezolanas y los venezolanos está diciendo que no confían ni en ese gobierno ni en esa oposición. La búsqueda es conjunta, la búsqueda es a través de la unión, la búsqueda es a través de la solidaridad, la responsabilidad, la fraternidad y el compromiso eficaz para hacer triunfar una opción alternativa totalmente distinta a los dos fracasos conocidos. seguros del triunfo y seguros de la incorporación de decenas de miles de millones de venezolanas y venezolanos a lo largo y ancho del país y en todos los continentes donde se encuentra el palpitar venezolano, digo con convicción que este es el camino que nos estamos abriendo paso al calor de las exigencias del pueblo venezolano y que no fallaremos. Somos gente de palabra, somos gente de firmeza, somos gente que estamos acostumbrados a remar contra la corriente y con esas convicciones le decimos a nuestro pueblo calma estratégica, el camino lo marcan ustedes desde su casa, desde la fábrica, desde el barrio, desde la urbanización, desde los caminos abandonados del campo venezolano. Vamos seguros a dotar a Venezuela de una alternativa viable y depende de todos nosotros. En unidad lo lograremos. Muchas gracias.